Y finalmente, como dije, violentos asaltos. Esta vez una estación de servicios que se ubica sobre la calle Defensores del Chaco y Andrés Gueye en el barrio San Isidro de Lambare. En esta estación de servicios irrumpieron tres motocicletas con dos ocupantes cada motocicleta, es decir, seis personas, de los cuales dos se bajaron con arma de juego, golpearon a uno de los playeros, pero el otro también atacó al funcionario de esta estación de servicios y llevaron las dos billeteras de estos empleados. No dijeron el monto, no se especifica porque dijeron, por lo menos según testimonios a la Policía Nacional, no sabían cuánto tenían en cada billetera, pero tampoco había una suma importante. Uno de ellos sufrió heridas con la culata del revólver, fue asistido incluso por bomberos voluntarios, pero no necesitó ser hospitalizado. Felizmente por eso podemos hablar de que está fuera de peligro, pero lógicamente se llevaron de nuevo el susto durante la noche. Antonio Ascurra, oficial de policía. Y según manifestaciones del mismo, llegaron seis personas, tres motocicletas diferentes, y descendieron dos, dos motocicletas descendieron, dos personas. Uno de ellos fue muy agresivo, según manifestaciones de lo mismo. Y llevaron ellos dos billeteras, uno de cada uno. Dos playeros había en el lugar. ¿Dos playeros? Sí. Y la suma de dinero no, 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 después del inventario. ¿Atacaron directamente a los playeros? Así es, sí. ¿Ello me parece tuvo incluso una herida, un golpe, todo lo que pasó? Y con la culata del arma, herida superficial en el cuero cabelludo. Gracias. ¿Él fue asistido? Sí, fue asistido bombero voluntario, sí, de Villa Elisa. ¿Pero no reviste gravedad? No, no, reviste gravedad. Superficial, sí. ¿De los autores qué se sabe? Y una vez perpetrado el hecho, según manifestaciones de lo objetivo, se dividieron. Y un grupo se fueron por defensores y otro se fueron hacia San Isidro.